¿Quieres saber cómo incentivar la compra de cajas en tu streaming? Tenemos una herramienta que lo va a hacer muy fácil, quedate en este vídeo. Y es que a Dixper llegan los Goals, es esta funcionalidad, este widget que anuncia a tu audiencia que tienes un logro de cajas, un reto que cumplir cuando llegues al máximo. Vamos a ver cómo funciona. Con Dixper instalado y bloqueados en la aplicación nos venimos a Widgets, veréis que tenéis esta nueva función aquí y nos venimos a Goal por caja. Aquí ya se nos presentarán los distintos diseños que podremos utilizar en nuestro streaming para marcar a nuestra audiencia el número de cajas que queremos conseguir. Tenemos el diseño clásico, una barrita que va de scroll izquierda a derecha llenándose cada vez que consigamos más cajas. Tenemos el circular con otro diseño más estético y el reducido por si queremos no tener tanta información. Todos tienen un texto aquí abajo o a la derecha que ya hablaremos luego cómo cambiarlo y qué podéis poner ahí. Los colores. Veis que tiene colores por defecto pero estos los podéis cambiar muy sencillamente. Si le dais aquí podéis cambiar el color de la caja entre varios definidos, podéis cambiar el color del relleno entre también varios definidos, el color del texto interior y el color del texto exterior, lo que sería la consecución del Goal, las cajas que llevas y demás. Pero dirás, oye, a lo mejor a mí no me gustan los colores que están ahí. No pasa nada porque tenemos una web muy interesante que se llama htmlcolorcoats.com en la que podemos seleccionar el código que nos apetezca. Si queremos un azul así un poco más turquesa, ¿no? Una cosita, espérate porque a lo mejor me aventudo yo diciendo turquesa y me diréis en los comentarios que eso no es turquesa, que puede ser, ¿eh? Pero vamos a coger por ejemplo este color, copiamos este código de aquí y lo introducimos en el lugar que nos interese, siempre con la almohadilla delante, que tengamos eso claro. Y veis cómo ya cambia, nos coge cualquier color que nos apetezca, que queremos que el relleno sea morado fuerte. Cogemos, le damos a control, C o botón derecho, copiar, lo introducimos aquí y veis que con la almohadilla siempre van cambiando los colores como nos apetezca. Así podremos personalizar este goal con los colores que definan nuestro streaming, con los colores que definan nuestro estado de ánimo, con los colores que nos interesen o nos parezcan más estéticos. Muy bien, Dani, me has enseñado lo estético, me has enseñado cómo cambiar los colores, cómo ponerlo bonito, cómo ponerlo a mi gusto. Eso es importante porque es algo que va a pasar muchas horas delante de la pantalla en mi streaming, pero lo importante es que funcione, cómo lo activo. Antes de nada, os venís a URL del Goal para OBS, lo copiáis y en OBS lo introducís como fuente de navegador. En fuente de navegador lo llamáis, yo qué sé, pues Dixper Goal, por ejemplo, y pegáis ahí. Le dais a Aceptar y con ello ya tendréis incluido vuestro Goal en OBS. Una vez hecho eso, configuráis como queréis. Si queréis poner un Goal de 69 cajas, si queréis que el Goal empiece ya con 5 cajas iniciales y queréis poner que vuestro Goal es Metiño el pelo de rojo, le dais a Activar Goal y con esto ya tenéis vuestro Goal creado como podéis ver aquí. Podéis cambiar una vez más el color del texto, podéis cambiar las cosas como os he comentado en el apartado anterior. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y en el tema de Goals por Skills exactamente igual. Cambiáis los colores como os apetezcan, copiáis la URL y activáis el Goal. Y con esto ya lo tenéis hecho. Ya lo habéis visto, la imaginación es infinita. Podéis incentivar la compra de cajas por parte de vuestros viewers y poner retos muy graciosos. Yo me despido, no sin antes, pediros un buen like si os ha gustado lo que habéis visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Ey! Sí, tú, 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 tú. Oye, ¿no estás suscrito todavía, Dixper? ¿Cómo que no estás suscrito? Venga, dale ahí. Ah, y no olvides ver los anteriores vídeos, que también están muy bien. Venga, que sí, que sí. Ya verás, te lo vas a pasar bien. ¡Suscríbete al canal!